Con todos, mi nombre es Ariel Báscones, soy coordinador de la ONG de Vivienda de Ecuador. Estamos socializando, gracias a la alcaldía que nos brindó el apoyo, el día de hoy hicimos un conversatorio en el cual le planteamos el proyecto de vivienda socioeconómica para las personas más necesitadas, que tienen terreno pero no vivienda, o que tienen una vivienda no apta para poder habitar. Entonces, las personas que tienen medicidad o viven en estado de miseria van a ser ayudadas por medio de la organización. ¿Qué tipo de material se utiliza? Se utilizan bloques de hormigón armado y la estructura es electrosoldada metálica. Trabajamos con cemento Selva Negra, campeón, y nuestra fábrica de hierro es Lovacero. ¿Mandé? Tiene una buena que cobra. Claro, sí, exactamente. Es una vivienda de interés social que tiene calidad y calidez, como la alcaldía de Puerto Viejo nos ha brindado el apoyo, gracias al alcalde de Abril Pincai que nos brinda el apoyo con la maquinaria para poder hacer nivelaciones de los terrenos que se necesiten. ¿En zonas de forma particular cuánto les salía? Bueno, la vivienda tiene un valor de 4.500 dólares, que es el precio que se estipula en el mercado, pero nosotros la vamos a entregar de forma gratuita. Sí, son 50.000 viviendas que se ganaron para Ecuador. Estamos con el proyecto piloto de 600, 500 viviendas en seis meses. ¿La dimensión de la de la vivienda? 7.15 de frente por 7 de fondo. ¿Qué otros cantores se han manifestado? Por el momento están en Santo Domingo y están en Imbabura, están en el sector de las cajas. ¿Cómo se puede participar de la vivienda? Se puede ingresar por la página www.davivienda.com o puede ingresarlo por medio de cualquier plataforma en las cuales nosotros estemos presentes. Los requisitos son copia de cédula, certificado de votación y las documentaciones que los acrediten como dueños de los terrenos.